Como ustedes saben, últimamente les he estado poniendo que estoy trabajando en una nueva librería llamada Analog Perreo. Y sí, ya tenía muchísimo tiempo que no sacaba una yo solo. Así que en este video te voy a estar mostrando mi proceso para crear sonidos, que yo creo que voy a hacer unos fills, burglues, saber qué es lo que me sale, porque de eso se trata, experimentar y llegar a algo usable. No va a estar tan editado este video y recuerda que el objetivo y moraleja de esto es que experimentes y espero que después de este video te interese el aprender Sound Design y explorar nuevas formas de darle un nuevo color a tus beats. Así que nada, vamos a empezar. Perfecto, voy a ponerlo esto en 90 BPM y pues al final del día, como esto se llama Analog Perreo, la idea es hacer sonidos que vayan para el perreo, ¿no? Voy a agarrar un MIDI que ya tenía preparado aquí. Más que nada porque cuando yo hago sonidos o estoy en una sesión de Sound Design, no me preocupo tanto que si pueda crear acordes o demás. Para eso existen los MIDI, una herramienta más de trabajo. Así que bueno, ya tenemos aquí el sonido default del Serum. Voy a tratar de hacer algo como muy reggaetón mexicano, qué sé yo, y para eso pues voy a empezar con un plug bastante sencillo que es aquí el... El tipiquísimo. A ver. Perfecto. Voy a poner otro aquí y le voy a dar Analog también, Basic Shapes, pero a este le voy a poner FM From V. Y esto está bueno. A ver. Le voy a dar aquí en Bend. Perfecto, me gusta. Ok, para darle como un toque ahí medio análogo, vamos a poner esto aquí en el Fine. Lo mismo aquí en este. Ah no, aquí en Semitonos no. Nice, perfecto. Vamos a añadir esto. Perfecto, ahí me gusta. Se fijan como ya le empieza a dar como un podercito más, no sé. Me gusta. Le voy a poner aquí un delay sencillito, la verdad. Y que sea un Plate. Y ya después le metemos este EQ, que este EQ va a ir aquí. Ya tenemos algo, un plug bastante sencillo, que es lo único que necesitamos como para poder crear algo diferente, ¿no? Ya tenemos la vibra. Yo lo que voy a empezar es, incluso desde los mismos Perk Loops que ya tengo. Ok, como estos. Voy a empezar a crear nuevos Perk Loops, para que ustedes vean como de un sonido puede sacar muchas cosas. A ver, le damos aquí al Stretch. Me gusta. Ok, lo que vamos a hacer primeramente, es agarrar un Snare. Vamos a agarrar este, incluso. Pam, 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 pam. Listo. A ver, vamos a bajarle. Y vamos a empezar a modificar esto. Esto de aquí. Me gusta. Listo. Nada más con estos dos nos vamos a quedar. Algo así. Perfecto, yo después lo que hago es pasarlo aquí y darle Control G para ya tenerlo aquí listo. Y ahora este lo voy a pasar a un Track. Y aquí viene la clave enorme, que es el FX Motions de Arturia. Porque aquí puedes crear algo súper, súper bueno. Que de hecho, miren, lo abrimos. Y nada más dándole Play. Ok, entonces yo lo que hago es lo pongo varias veces. Y aquí yo empiezo a darle en Control G. Nuevamente para que ya lo procese con el Motions. Y aquí es encontrar esos pequeños accidentes, por así decirlo. O chops que nos gusten. Y vamos a darle Play. Ok, aquí ya tenemos un Fill. Ok, me gusta esta sección de aquí. Más o menos como para hacer esto. De hecho, aquí ya tenemos otro Perk Loop. Este está bueno. Y básicamente lo que yo voy a hacer es darle en Control G para poder trabajar con ellos. Le bajamos aquí. Duro. Y ya nada más sería experimentar nuevamente con esto. O sea... Y digo que es experimentar metiéndole más efectos. Por ejemplo, a mí me encanta ahorita el Motions. Para mí es como el nuevo Portal, por así decirlo. Pero yo lo utilizo más en tema Drums. Como para crear esto. E incluso Modelator Filters. Se fijan, aquí ya tenemos otro. Interesante. A ver, que ahora si nosotros experimentamos poniéndole a este segundo un Beat Shifter. A ver qué tal. ¿Me gusta? Ok. Incluso podemos ponerle un Kick Start como para que ya vaya teniendo el Flow. Incluso si le metemos un Chorus. A ver qué tal sonaría. Que fíjense cómo pasamos de estos sonidos. A dos Perk Loops y un Fill. O sea... Aquí ya tenemos otro que ahorita lo podemos modificar. Y luego pasó a esto. Y además sacamos un hermoso Fill. Que le voy a quitar el Motions. Y lo que voy a hacer también es empezar a meterle un Multipass. Que este también es como una combinación de muchos efectos. ¿Cómo para un Afro? Ok. Puede ser para un Afro, eh. A ver, vamos a empezar a moverlo hacia arriba. Súper Ponchi. Aquí ya tenemos un Snare. Incluso. Y a lo mejor en vez de un Snare. Podemos sacarle hasta una textura, eh. Buscamos algún Preset que le funcione bastante bien. Ok. Incluso aquí ya tenemos algo, vean. Ok. Vamos a ver si tiene alguna parte como Rhythmic. Digo, tonal. Ok. Y esto puede funcionar. ¡Uuuh! Ok. Esto puede ser más como un Drum Accent, por así decirlo. Fíjense, fíjense qué buena combi, eh. Y bueno, ese es mi proceso para crear sonidos. En específico, Perk Loops, Feels. Es experimentar mucho. Quizá el video es corto. Sin embargo, créeme que a veces me llevo dos o tres horas. Porque es buscar, cambiar, modificar, probar. Experimentar. Para encontrar sonidos bastante buenos y sobre todo usables. Recuerden lo que tiene que ser usable el sonido. Pero si te quedaste un poquito insatisfecho y quieres ver mi proceso completo creando un beat de reggaeton de 0 a 100%. Bueno, pues te dejo este video para que vayas a verlo. Y si no, aquí en la descripción también vas a tener el link para que vayas a verlo.